Detecta la Profeco reetiquetado de productos en los centros comerciales de la cadena Sam's Club y Walmart. Las tres tiendas de la mencionada cadena que funcionan en la ciudad ofrecen un precio de los productos en mostrador y los cobran con otro precio. A raíz de una denuncia ciudadana que argumentaba que la tienda Walmart del centro de la ciudad estaba presentando los productos con un precio y cobrándolos con otro diferente, acudimos a la subdelegación de la Profeco, en donde se confirmó la situación y se informó que está ocurriendo en todas las tiendas de la cadena en Playa del Carmen. El subdelegado de la Profeco, Víctor Sosa Santoyo, dio a conocer que el área de verificación y vigilancia de la dependencia, la semana pasada realizó una verificación en la cadena de tiendas mencionadas y el resultado corroboró lo denunciado en las quejas, por lo que las tiendas están siendo sujetas a un procedimiento por infracciones a la ley. Este procedimiento, señaló Sosa Santoyo, va a derivar en una resolución administrativa y se sancionará con una multa ejemplar a las tiendas. Efectivamente, estas dos tiendas, que acabas de mencionar, mejor dicho las tres, fueron sujetas a visitas de verificación y vigilancia y te puedo asegurar que a las tres se les detectó incumplimiento a la ley Federal de Protección al Consumidor.